Con la participación de delegaciones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad junto a sus familias, sumadas a las comunidades religiosas y público en general, se efectúa en Coyhaique la procesión de la Virgen del Carmen, madre, reina, patrona de Chile y de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. La actividad religiosa se realizó este lunes recién pasado, partiendo de la peregrinación acompañada por la banda instrumental de la 4ª División de Ejército desde el Santuario del Carmen, para continuar por el centro de la ciudad hasta llegar a la Catedral de Coyhaique, donde el obispo vicario apostólico del ser, Monseñor Luis Infanti de la Mora, celebró la liturgia. La procesión de la Virgen del Carmen es una de las manifestaciones religiosas más antiguas de nuestra Iglesia. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, época en que cada 16 de julio se realizaba una procesión desde la Alameda hasta la Plaza de Armas en Santiago, situación que motivó al Papa Pío XI a nombrar la patrona de Chile en 1923. Su proclamación pública como tal se realizó el 8 de diciembre de ese año y fue sellada en 1926 por Monseñor Aloysi Marsella, quien, en el nombre del Santo Padre, coronó oficialmente la imagen de la Virgen del Carmen. ¡Gracias! Gracias.